Estamos colaborando con los chicos del Funesil, ya que mi hija ha participado en una tesis de producción ovina y bueno, estamos inculcando la cultura de la cría de ovejas. ¿Cuál es la novedad de esta cría de ovejas? ¿Cómo se está desarrollando en Villa María? Bueno, hay bastantes creadores de ovinos en la zona, pero eran todos informales. Con esta creación de la Cámara de Productores de Ovinos en la provincia de Córdoba, estamos formalizando lo que es la producción ovina a nivel provincial. ¿De qué se trató la tesis y qué están presentando hoy aquí? La tesis que hicieron los chicos es producción ovina para ovejas de carne, o sea, para producción de carne, que es lo que más hay en la zona. Y ahora están presentando un poco lo que es toda la anatomía de los corderos, los subproductos de la oveja, como son las lanas hiladas, el cuero, y subproductos cárnicos y lácteos. Y pensarlo que no es solo lana lo que tiene para ofrecer este animal, también hay otras cosas como usted lo dice. Sí, sí, principalmente en la región es producción de carne, la lana es un subproducto, pero con un valor agregado, como ustedes verán, de tejido, hilado, ayuda a la economía de la producción. Y a su vez, los productos cárnicos son con las ovejas que nosotros llamamos de descarte, pero que todavía son útiles, como verán. ¿Y cómo está la comercialización de esa carne a nivel nacional e internacional? A nivel nacional está creciendo de a poquito, es un mercado muy subofertado, o sea que haría falta criar más ovejas para poder, con la carne que producimos, cubrir nichos que podemos dejar libres con la carne vacuna para poder exportarla.